Más de 6.000 cazadores tienen licencia para matar caimanes en la temporada que se inició esta semana en Florida, un estado todavía estremecido por la muerte de un niño que fue arrastrado por uno de esos reptiles a una laguna. Con una población estable estimada en 1,3 millones de ejemplares, los caimanes protagonizaron en 2015 dos ataques mortales. Aunque han pasado 10 años todavía se recuerda el caso de Jovi Suárez, una joven colombiana que fue devorada por un caimán cerca de un canal de la ciudad de Davy, al norte de Miami. Pero el ataque que más ha conmocionado a los floridanos es sin duda el sucedido el pasado junio en un centro hotelero de Disney en Orlando. Una parte importante en la lucha para mantener un equilibrio en la cifra de caimanes sueltos es este programa de caza que desde 1988 viene implementando la Comisión para la Conservación de la Caza y la Pesca en Florida. La caza de caimanes que autoriza a cada cazador con licencia a matar a dos ejemplares concluye el próximo 1 de noviembre. Desde 1958 hasta 2015 se han registrado 23 ataques mortales de caimanes en Florida a los que hay que añadir graves incidentes como el registrado el pasado sábado cuando un caimán arrancó la mano casi por completo de una mujer que se agachó para recoger una lata de refresco del agua en un lago.